¡Hey! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Ahora sí chicos, ya nos llegó la carpetita Nomás que está un poquito curioso Porque es un cuadrito chiquito, no sabemos el tamaño de como sea Y pues estamos contentos Así que ustedes no se van a perder de nada Van a ver nuestra reacción Por ahí tenemos al caballero Aska Que tiene un poco de sueño Acabo de comer, bueno Acabamos de darnos una hermosa comida Y por eso es que él tiene sueño Hecha por tres personas La mamá, Oscar y yo Así que este es el tapetito Que no lo puedo agarrar para mostrárselos Este es lo que nos vino Así que vamos a abrirlo ¿Qué les parece? De América De América De América Yo soy ¿Qué es? Pero eso no pesa Ustedes no van a ir volando cuando hay una tormenta La tormenta ¿Qué despedirías de su color? No era como me lo imaginaba De tamaño Pero creo que funciona ¿Sí? ¿Y eso venía con eso? Sí, según para poner las cositas Pero como usted dijo que se puede Que se puede Y las instrucciones salieron volando Yo creo Oh, es que por dentro trae esto Oxidación ¿Qué le parece? ¿Comida con la sombrilla? Así que si combina No No combina Bueno Me voy a decir que sí Para que no compre otra Ah, pues no Compremos otra Bueno Oscar va a armar una mesita Que nos quedó el otro día Que es el juego de estas ¿Sí? El juego de estas Va a ir el final Están quemando ya el baño Y este Y la carpeta que ven por aquí La idea es ponerla allá Así que mientras Oscar pone esto Lo voy a poner en cama rápida Una musiquita Y allá me van a ver como loca Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, es así como vamos. La sombrilla la movimos para ahí. Todavía falta que ubicar unas cositas. Vamos a ver cómo queda la sombrilla. Vamos a ver. El juego de mecedoras, tengo pensado ponerlo por allá. No aquí. ¿Ustedes qué piensan? Denme ideas. Denme ideas. ¿Cómo va con la sombrilla? Bien. Bien, bien, bien. ¿Fueras? Sí. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ve! ¿Por qué está así? ¿No está? ¿No está usted? ¿Y cuando? Miren. Aquí nomás. Con un librito, al Facebook. Y todo. Está bonito, ¿va? Les voy a hacer unas tomas diferentes. Bueno, así está la sombrilla, miren. El tapetito salió un poco pequeño. O aquí es demasiado grande, una de dos. ¿Qué les parece? Y hay demasiado polen, miren. Voy a hacer una carita aquí. Qué cara más deforme. Ahí está Oscar. Y por aquí denme ideas cómo tapar esto. Voy a comprar algo para tapar. Que se vea bonito. ¿Será que esa quizás mejor la vamos a poner aquí, verdad? Sí. ¿Qué piensas? Pues, por lo normal, son así. Así, sí. Y uno aquí. ¿Y aquí? ¿Va a quedar de espalda? ¿Cómo puede poner ahí? ¿Y eso? Estas van a ir... Yo tenía pensado aquí, ve, diferente. ¿No hay? No, aquí. No hay. Vamos a terminar aquí de acomodar y luego les mostramos. Y un video más después les voy a mostrar cómo vamos a seguir terminando. Porque pues aquí vamos a poner florcitas. Por aquí voy a poner alguna cosita de adorno. Voy a comprar alguna macetita artificial. Sí. Cuando veamos la Luna y la Tabi durmiendo aquí. La Luna y la Tabi de cama. Descansando ahí. Sí. Chévere. Es lo bonito. Así que déjenme ahí en los comentarios algún tipo de ayuda como decorar. Vamos a acomodar las mecedoras por aquí y quitar estas cajas y les muestro el final. Vaya. Ok chicos, es así como quedó. Vamos a dar un recorrido. Al revés están los cojines. Por el momento los cojines no los vamos a sacar de la bolsa porque pueden ver el clima. Mañana va a llover, pasado va a llover y va a llover siempre. Aquí últimamente puede lluvia. Por aquí tenemos una mesa llena de polen a la cual vamos a limpiar algún día. Y pues podemos ver aquí. Por este lado podemos apreciar la Tabi caminando haciendo una pasarela. A ver Tabi, mueve los cojes. La Tabi se nos va a pasar él. Y aquí está. Creo que está mojado porque hace rato me mojé las narizas. Las vías mecedoras. Las colocamos en este lugar. Así que aquí puede estar alguien sentado. Allá otras personas. El tipo es el listo por el barrio. Por ahí vamos a poner una maceta. Creo que es el colo. Y la sombrilla. Así que, pues poco a poco ahí vamos arreglando. Los foquitos que tienen diferentes colores. Que cuando ya esté bien bonito los vamos a encender y les vamos a mostrar. Por allá abajo tenemos un solo desastre de sillas que nos han sobrado. Que también tiene sus cojines. Así que también vamos a arreglarlo un día de esto. ¿Va usted? Sí. Y la fogata. Y pues todo bien verdecito ya. Por ahí podemos ver a la luna jugando con su peluche que es un conejo. Y eso es todo. Así que denme ideas. ¿Qué más quieren que les muestre? ¿Qué más quieren que les decore? Y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Y por allá está la casita. Por aquí vamos a poner un deslizadero. Para caer hasta allá. ¿Por qué no? Tengo idea. ¿Por qué no ponemos una piscina allí? Y aquí nos tiramos. Y aquí va a ser el tiradero. O una tabla. Muy divertido. Así es chicos. Y por ahí está la puerta que es del cuarto de Oscar y yo. Por eso está muy bonito porque así solo me salgo. Me salgo para afuera. Y ya vengo aquí. Así que desde por aquí les vamos a estar transmitiendo en vivo también. Claro. Y batallas en TikTok. ¡Ey! Manten un león, manden un león a... Un tiburón. Así que espero que les haya gustado estos videos chicos. Así que denle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando César y Navarro suban un nuevo video. Así que besos y abrazos. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Pues dice bien, que nada les cuesta. Chau. Chau.